sobre el cuidado animal, de qué se trata, lo que se está viendo por allá, estimada, buenos días. Buenos días, aquí muy contenta, es el primer congreso multidisciplinario de bienestar animal, es aquí en el Distrito Federal, fíjate que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche, va a haber 14 conferencistas internacionales, vienen de Human Society, de Dolphin Center, de aquí, o sea, son Amar, Semarnat, Profepa, es todo muy completo. ¿Cuál es el objetivo? Ofrecer una plataforma que dé a conocer, actualice, difunde, refuerce el conocimiento sobre los temas de bienestar animal, basados en las investigaciones y conocimientos de expertos e instituciones involucradas con el tema. Oye, qué bien, ¿y qué te vas a traer para Sonora? Digo, para alguien tan emblemática en esta lucha, pues eres tú, digo, un parteaguas en lo que fue Cuidado Animal, con Coat, Comunidad Animalera, trabajando, que todo el mundo la conoce. Es decir, ¿qué esperaríamos? Bueno, obvio, tendremos presencia en unisraelanoticias.com, pero me da mucho gusto que nos internacionalicemos y nos formemos así para seguir cuidando a los animales. Sí, exactamente, pues primeramente toda la información que se genere aquí, como te digo, van a ser 14 conferencias el día de hoy, 14 conferencias el día de mañana, si es una jornada bastante amplia, entonces pues llevarnos información que sea de utilidad para las asociaciones de allá de Sonora. Bueno, estaríamos muy al pendiente de ese Congreso Internacional, gracias. Gracias. Gracias a ti, un abrazo. Muy interesante, y por cierto, en medio de la aprobación de la ley animal, que la tienen que también, pues, evaluar y hay que diseccionarla, ¿no?